Y en realidad no hay un nutricionista, el entrenador es un entrenador, eso es un entrenador, no soy un nutricionista. O sea, yo siempre fui un perseguido de la comida del caballo, porque si yo sé que un, a ver, un ciclista come 9000 calorías, yo veo cuidadores que dan un poco de avena y pasto. El caballo no tiene ninguna chance de ganar, entonces lo tiene que tener de galopito y un día gana. Pero es muy difícil mantener un caballo a un nivel competitivo bueno sin una gran alimentación. O sea, hoy yo trabajo un poco con González, nuevo nutricionista acá de la facultad, y uno sabe lo que le falta al caballo, pero no sé cuántos cuidadores habrá, pero yo creo que todos le dan avena, maíz, uno le dice, dale un poco de maíz, y el otro dice, dale, qué sé yo, dale alfalfa, no sé, y dale. Si come, come, si no come, no come, y corre. Eso es una desventaja que hoy en la actualidad tenemos. En realidad la alimentación cambió muchísimo. El que hace análisis de la comida hoy sabe que al caballo le falta un montón de cosas. Entonces, uno no es que sobreentrene, sino que tiene, en realidad, la comida no lo alimenta como para que uno pueda entrenar. Entonces, la mayoría de los entrenadores ahora no entrenan. O sea, todo es muy suave, todo es muy suave y corre. O sea, no está preparado hoy para correr. Las carreras encima mucho, entonces uno, o sea, yo estoy haciendo un trabajo parecido antes, que es con Gamusa Fina, la mente de la Bolengo, o sea, corrió una carrera, después corrió a los dos meses entrenada para esa carrera, después corrió a los dos meses entrenada para esa carrera, nunca se hizo, bueno, le hago ocho, le hago mil, y la corro hoy, la corro mañana, y la corro para mañana. Entonces, uno no sabe, o sea, como antes había sábado y domingo, un entrenador entrenaba para dos meses. El caballo le daba corrida, el tipo sabía si andaba bien o mal, entonces el caballo corría. Nuevamente, anda bien o anda mal. Entonces, el caballo no corría, hoy corre. Eso, hoy adivinamos si anda bien, si anda mal, hasta yo adivino. Y bueno, y se corre esta, y corre la otra, y corre la otra, y corre la otra. Y no es así. O sea, mantener un caballo. A ver, si uno quiere correr un caballo en un año, vamos a ponerle, y uno quiere mantenerlo invicto, lo lógico es que un caballo puede correr cada dos o tres meses, o cada cuatro, porque no sé por qué, en realidad, hoy no está preparado para esta carrera, no anda bien, no come, no anda bien. Hoy corremos igual. ¿Por qué, nada, mente? Porque hoy hay una necesidad que no es buena tampoco para el turno. Yo creo que no es bueno. Estamos equivocados. ¿Será una cuestión económica? Que hoy las pensiones son altas, los gastos son muy grandes, y hay necesidad de correr para que el caballo produzca y gastar menos. Pero lo que pasa es que yo creo que vamos para atrás. Por eso. Por eso. Eso es para atrás. Si vos vas rompiendo, nuevamente vas para atrás. ¿Por qué estos últimos años, o sea, mañana se corre el caballo y corren seis? Corren catorce, quince, dieciocho caballos, corren seis. ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. Pero los caballos no están. ¿Qué pasó con los caballos? Los rompimos antes. Porque los corrimos mal, ¿no es cierto? Hoy está de moda decir, y correlo así nomás. ¿Qué es correlo así nomás? O sea, vamos a ponerle con un floreito así nomás. Bueno, vamos a correrlo así nomás. ¿Cómo se corre así nomás? Es decir, dejarlo en el medio del pelotón, que haga lo que pueda. Pero le dan cada paliza a los caballos ahora. Si vos lo corres así nomás, tiene que entrar donde pueda. Yo no digo que esté mal, en realidad, hacerlo en carrera. Pero hoy los jokis son muy pegadores, que antes no pasaba eso. Nuevamente, los jokis buenos, viejos, pegaban poco. Hoy Falero pega poco, Noriega pega poco. Hay cuatro o cinco jokis que pegan poco. Pero después pegan. A los calles le pegan. Entra octavo, le pegan. Entra noveno, le pega. No quedamos en el camino. Eso es lo que me parece a mí que está pasando. Todavía yo mantengo en correr los caballos a un nivel bastante bueno. El patrón todavía me da un poquito de bolilla. Y normalmente por eso mantengo invictos. Bastantes invictos. Corro los caballos. Mediocles, mediocles, corro. Porque para una necesidad de que hoy entre tercero y salva medio la pensión. Pero los caballos buenos no tienen que correr siempre. Tienen que correr cuando tienen que correr. Eso es lo que a mí hoy me parece. ¿Puesta mucho hacerlo entender al propietario que el caballo tiene que correr cuando esté para correr? Y no cuando hay una carrera para correr. No, no. Yo creo que el cuidador tiene que saber lo que le dice al patrón. Nuevamente, yo le digo, dice poco, no dice nada. Me parece que este es bueno. El bueno, la verdad que hasta hoy los mantengo invictos y no corren seguido. Y el que es más o menos, se lo llevan a un cuidador más chico o corre. Va corriendo, va corriendo, va corriendo. De repente ahora intentaste la intermedia. ¿Qué si lo ganaste la intermedia? Tipo, siguió un poquito, pero estamos siguiendo como para atrás. Robert, hoy está muy de moda el tema de la medicación, de la furosemilia, que los caballos son más fuertes, que los caballos son más débiles, que hace 30 años el caballo argentino era rústico por naturaleza, y que hoy es un caballo débil, apoyado mucho en la generación americana, que también es mucho más débil que la que tenía hace 30 años. Usted, lo profesional, en el entrenamiento de los caballos, nota que hace 30 años los caballos soportaban un entrenamiento, o hace 20 años soportaban un entrenamiento, que hoy si usted lo quiere hacer, ¿es muy difícil que lleguen al objetivo que se trase? No, yo creo que no hay que dar medicamentos, yo soy de los que sacaría todo, o sea, nada, porque atrás de la furosemida viene otra cosa, y atrás de la utazolidina viene otra cosa, o sea, entonces yo sacaría todo, aprenderíamos a entrenar de vuelta, o sea, mucho más despacio, y bueno, yo tuve la suerte de un amigo mío a hablar con un entrenador, uno de los mejores entrenadores europeos, que ellos no dan nada, en realidad dice que el entrenador dijo que 100% de los caballos sangran, los míos 100% sangran, un día sangran, no sangran, no sangran, no sangran, un día sangran. ¿Por qué? Porque lo exigimos demasiado. Yo no le daría nada, cayó mucho más limpio, entrenaríamos menos. A ver, ¿qué dijo el entrenador, este, nuevamente inglés, dijo que ellos no ponen aparato, pero saben que sangran? Entonces los caballos corren con otro tipo de entrenamiento, más galopas, más aire, más un montón de cosas, ¿no? Corren bastante de menor a mayor, ahora nosotros ahora estamos corriendo de mayor a menor, 22, 45, uno 11, no sé cómo se hace, no sé, no sé, todo 22, 45, uno 14, ¿qué es eso? Pero todo viene en 22, no sé cómo pueden esa velocidad, yo creo, si vienen 45, un montón de casos se desintegran en el camino, como esos autos que explotan, que vienen en 45, ¿no? Sí, qué sé, bueno, no importa, pero vienen apurados, ¿eh? Vienen todos, fuera cuatro, fuera, no sé ni cómo lo hacen, la verdad que no sé. En realidad, los maestros de entrenadores, no sé, hubiera que haber una escuela de entrenadores, y, a ver, antes se estaba con un entrenador un montón de tiempo, bueno, porque uno para ser entrenador, hace 20, 25 años, tenía que tener 15 años de peón, qué sé yo cuántos años de capatá, al lado de entrenadores y eso y eso, había un montón de buenos. Hoy, en realidad, hay un montón de entrenadores que aprenden, ganan, son bastante buenos, y creo que no sé si alguna vez levantaron la cama, creo que no, creo que no. ¿Cómo se aprende este oficio? Es difícil, ¿no? Yo me hice el criador en un ratito, porque tenía 6, 7 yeguas, no sabía qué hacer con las yeguas, yo vi a, vi a, yo vi a curiar, un perro barro, largué todas las yeguas y se rompían todos los caballos. La verdad, que no lo supe hacer. Esa fue la realidad. O sea, me di cuenta, medio rápido, en dos años, ahí tengo un amigo que está, aficionó a crota, luchando como loco, y yo le digo que se va a matar a golpe, y las señores se divierten y le pasa a mí. Bueno, yo me disparé. Esa fue la realidad. Justamente lo que usted decía, en Estados Unidos, normalmente, los buenos cuidadores, fueron previamente asistentes de grandes entrenadores. El otro perigado debe ser uno de las pocas personas en la Argentina que hace aliviarse. Toma cuidadores para tenerlos como sus asistentes. Sí, en realidad que sí. Amigo mío que tiene mi edad, nuevamente que tengo de, le fue mal, pero es un conocido mío de toda la vida, nuevamente que no le fue bien, y eran entrenadores medio chicos, ¿no? Y los tengo, porque uno, hay dos cosas que pasa ahora, antes ningún entrenador tenía 50 caballos. Pero yo sé si hoy tengo 50 caballos, no puedo comer. Entonces me lleva a que yo tenga que tener 100 caballos para sobrevivir. Hoy, en realidad, no se pueden ver más de 50 caballos un entrenador. Es imposible que un entrenador pueda ver 50 caballos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos mucho. Yo tengo la suerte de tener a mi hijo. Pero, en realidad, ¿qué hace uno? Cuando le ve en medio la patita a la sota, como se dice, de un caballito uno lo mira más, nada más. Después, qué sé yo cuántos buenos habrán pasado por mi mano. Nunca supe si era bueno o malo. O sea, eso es lo que está pasando hoy en la actualidad. Y esa característica de tomar entrenadores, que sufrieron las gracias, que no les fue bien, porque esto es una cuestión de posibilidades y suerte también. Y con él, sumarlos al equipo, puede ser uno de los secretos, el éxito que ha tenido ahora en todos estos años. No, o sea, en realidad, es así. Porque en realidad, un entrenador que tiene en un estumío 20 caballos, él está ahí, él sabe bien. Porque yo no lo sé, no puedo ver los caballos. Entonces, él me dice, este está rengo, este está marco, y voy a ver un caballo de cada entrenador. Ahora, Ecuador, que trabaja solo, o con gente no con una gran experiencia, yo creo que es imposible que se pueda ver. Es imposible. No sé, creo que es imposible.